¡Suscríbete al canal! Y Tiffany Addis People en español Diego Sonning nos habla del nuevo tour de Timbiriche por los Estados Unidos Diego Sonning nos habla del nuevo tour de Timbiriche por los Estados Unidos People en español Lili Estefan confiesa que compró las fotos del paparazzi donde su esposo está con otra mujer Lili Estefan confiesa que compró las fotos del paparazzi donde su esposo está con otra mujer People en español Un cancelar 002250 Configuración desactivado HDHQSD Dino Baeva alza la voz contra el acoso que está sufriendo en redes Almohadilla Peoplevip Dino Baeva alza la voz contra el acoso que está sufriendo en redes Almohadilla Peoplevip People en español Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Fat Juan nos habla de su nueva película Nidschol junto a Kevin Hart y Tiffany Addis People en español 3-4 Diego Sonning nos habla del nuevo tour de Timbiriche por los Estados Unidos People en español People en español Lili Estefan confiesa que compró las fotos del paparazzi donde su esposo está con otra mujer People en español 1-4 Willis Miss cumple 50 años People en español 1-La evolución de Angélica Rivera como primera dama de México People en español People en español 0-53 Prince Royce y Gina Rodríguez hablan sobre su participación en la película Elena Favalor Song of the Sirenas de Disney People en español 1-41 Clarissa Molina quisiera ser más coqueta de lo que es People en español 0-51 Looks de maquillaje del día de los muertos People en español 1-5 Meghan Markle llevó algo azul a su boda, donde lo escondió People en español 0-55 Zakira criticada por llevar a pasear a sus hijos sin usar sostén People en español 0-49 Así se disfrazaron los famosos para Halloween 2017 People en español 0-45 ¿Por qué la tía de Maluma luce tan joven y espectacular? Aquí te contamos su secreto People en español 0-54 Especiales con Kika Rocha Las mujeres de Houston, Texas People en español 4 famosos que se han enamorado después de los 50 años People en español 0-49 Los mejores momentos de Cristian Castro People en español 0-53 Fotos más hot de Roberto Hernández People en español 0-54 Siguiente Irina Baeva alza la voz contra el acoso que está sufriendo en redes Video de People Luego de que tanto Irina Baeva como Gabriel Sok alzaran la voz para poner un alto el ciberbullying del que son víctimas tras hacer pública su relación Los actores han tomado otras medidas para detener esta práctica que ha provocado que su felicidad se vea empañada Para ya no tener que leer los insultos y críticas, al menos en Instagram, los novios desactivaron los comentarios Después de que la semana pasada la actriz compartiera un video en el que pedía detener los ataques en su contra Hoy levanto mi voz y la de miles de personas, en contra del acoso Basta de insultos, basta de etiquetas, porque yo no soy eso, soy Irina y me gustaría que así me llamen Tras notar que los insultos seguían, decidió cortar de raíz con este problema Antes de que Irina pidiera un alto a esta situación, Gabriel ya había hecho lo propio durante una entrevista en la que le pidieron su opinión sobre un tuit que compartió Geraldine Bazán, mamá de sus hijas Quien dio a conocer por qué considera que Irina no es una mujer con la que las niñas puedan convivir Ya basta de agredir, ya basta de faltarnos al respeto como seres humanos y, sobre todo, si la gente no sabe cómo realmente fueron las cosas La gente juzga y creo que nadie es Dios para juzgar, punto 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 Yo soy el papá de las niñas, y también tengo el derecho de decidir con quién conviven y con quién no Explicó punto Esta ola de ataques comenzó hace un par de semanas cuando Irina y Gabriel Soto fueron captados por primera ocasión, de la mano, durante una tarde de shopping en Rodeo Drive Algunos usuarios no tomaron de la mejor manera esta noticia, sobre todo porque los actores ya habían sido relacionados sentimentalmente y lo habían negado categóricamente, asegurando que desde que protagonizaron vino el amor En 2016, se hicieron grandes amigos, relación que ahora que Gabriel se separó de Bazán se transformó en amor Aunque ellos han intentado vivir en paz su relación, el hecho de que Gabriel Soto, según reveló hace poco Gerladine, todavía esté casado, en pleno proceso de divorcio, ha provocado que algunos internautas consideren que el actor debió esperar un poco más para hacer pública su nueva relación En lo que han coincidido los protagonistas de este romance es que nadie merece ser víctima de ciberbullying y abanderar en esta causa, sobre todo Irina, quien aseguró en su clip este problema la ha acercado a personas que atraviesan por la misma situación Más noticias en MSN Gabriel Soto e Irina Baeva, crónica de un romance anunciado. Galería de People ¡Suscríbete al canal!